Esto es el Mundo del Cuervo. Después me di cuenta de que era el cadáver de una joven. Esa fue la declaración que le hizo a la agencia de noticias a P.W. Arnold, el hombre que descubrió en Texas el cuerpo de Irene Garza el 21 de abril de 1960. Garza, una maestra de primaria de 25 años y reina de belleza, había desaparecido seis días antes. Según las autoridades de la joven, había visitado ese día la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en la ciudad tejana de McAllen. Planeaba confesarse y nunca regresó a su casa. La autopsia reveló que la mujer fue violada, golpeada, asfixiada y arrojada al canal de irrigación. John Faith fue arrestado en Phoenix 56 años después del asesinato de Irene Garza. John Faith era el sacerdote que se ría temporalmente en la parroquia y durante mucho tiempo fue el único sospechoso del asesinato. El hombre de 83 años ahora retirado del sacerdocio apareció en una corte de Phoenix un día después de ser arrestado en su casa de Scotdale, Arizona, acusado del asesinato. El arresto de John Faith es el primer paso para administrar justicia por el asesinato de la señorita Irene Garza. Declaró Ricardo Rodríguez, el fiscal de distrito del condado de Hidalgo. Después de 56 años, la familia de Garza y nuestra comunidad finalmente veremos que se imparte la justicia, agregó. Cuando la desaparición de los medios describieron a la mexicana estadounidense como una belleza de cabello oscuro y profundamente religiosa, Garza fue mi sur de Texas en 1958 y la primera mayoret hispana en su colegio. El diario Saracoza Journal informó en esa época que Garza se presentaba con frecuencia en los concursos de belleza y que en 1958 había sido coronada en el sur de Texas. Tenía una encantadora combinación de belleza e inteligencia y en su corta vida reunió una colección de logros primicias. Fue la primera mayoret, o sea, bastonera hispana en una secundaria de mayoría anglosajona, cerca de la frontera de Texas y México. Y la primera de su familia que logró ir a la universidad, explicaba el diario New York Times. El asesinato causó conmoción durante la época y John Faith, que entonces tenía 27 años, fue sujeto de varias investigaciones durante años, incluido un interrogatorio ante un gran jurado en el 2004, que concluyó que no había insuficientes evidencias para acusarlo. Las autoridades no informaron sobre qué tipo de pruebas reunieron para finalmente poder acusarlo. Principal sospechoso, el sacerdote. Estuvo bajo sospecha desde el principio cuando le dijo a la policía que había escuchado la confesión de Garza el día que desapareció. Entonces declaró que le había llevado a cabo la confesión en la rectoría, la casa del párrobo, y no en el confesionario, pero negó haberla asesinado. Durante la investigación no se encontraron testigos y cualquier evidencia que pudo haber existido. Desapareció en el canal. Simplemente, no tenemos una pista convincente en este momento, le dijo Clint Murcy, jefe de la policía de McAllen, al diario de Alcala Star Banner, el 22 de abril de 1960. Linda de la Viña nunca se cansó de exigir justicia, era la prima de Irene Garza. Pero las sospechas sobre Faith se intensificaron semanas después cuando un estudiante de 20 años contactó a la policía alegando que Faith la había atacado tres semanas antes de que Garza muriera. Según informó el New York Times, el ataque había ocurrido en Edinburgh, una localidad a 16 kilómetros de McAllen, y fue encubierto por el curato del obispado. La estudiante declaró que el sacerdote le había acosado por la espalda y colocado un pañuelo en la boca, pero que logró huir de la escena tras morderle un dedo. Aunque Faith volvió a negar cualquier participación en el hecho, fue arrestado en agosto de 1960, acusado de asalto con la intención de cometer violación. Un año después del caso fue llevado a juicio, pero Fein decidió no impugnar los cargos de asalto agravado y recibió una multa de 500 dólares. Nunca cumplió una condena en la cárcel. Estábamos acusando a un sacerdote y en esos días los sacerdotes eran infalibles, le dijo la cadena CNN a Linda de la Viña, la prima de Garza, que en el momento del asesinato tenía nueve años. Por fin llegó la justicia. Faith siguió con su vida y a pesar de las sospechas en su contra, la iglesia católica decidió trasladarlo a un monasterio de Missouri y después a un convento en Nuevo México, donde según informaron los medios, ayudaba en el asesoramiento de sacerdotes con problemas. En los 1970's, Faith dejó el sacerdocio y se casó y tuvo tres hijos. Rehizo su vida en Phoenix, Arizona, tuvo una participación activa en la parroquia local y trabajó 17 años como voluntario de una organización de caridad. La familia de Irene Garza, sin embargo, nunca se rindió y fue gracias a la presión que nunca dejaron de ejercer que en el 2014 el asesinato volvió a ser motivo de titulares. Ricardo Rodríguez Jr., candidato de ese año para el cargo de fiscal de distrito en el condado de Hidalgo, una localidad a la frontera de Texas con México, prometió reevaluar la evidencia del caso. Rodríguez ganó la elección y tal como lo había prometido, revisó el caso. Un gran jurado, convocado por el nuevo fiscal de distrito, votó a favor de imputar a John Faith por la muerte de Irene Garza. El sacerdote está encarcelado con una fianza de 750 mil dólares, mientras espera ser transferido a Texas. A pesar de los obstáculos de la familia de la víctima, nunca se rindió. Pasada casi seis décadas, un fiscal logró darle cárcel al asesino. El juicio duró siete días después de 57 años de libertad criminal. Fue condenado a cadena perpetua. El sacerdote podría apelar en el 2028, pero el destino le tenía otra jugada. Murió de un paro cardíaco a la edad de 86 años. La gente no entendía por qué se procesaba a un anciano, pero Rodríguez los alertó que no se equivocaran con él. Faith era un lobo malvado, un depredador que esperaba agazapado para atacar. La gente no csuriaba trató el almas. La tierra, si lo había herdado de 80 años. El asesino. Un an Onceale. El asesino. La tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.